hay que vehículos presenta toyota prado txl modelo 2014 esta camioneta cuenta con un motor 4000 a gasolina viene con exploradoras luz led placa terminada en 7 de bogotá como puede ver esta camioneta no presenta ningún siniestro en fase colda ninguna reclamación con ninguna aseguradora direccional en sus retrovisores trae sus estribos su barra de techo color plata color blanco perla sus rines originales como puede ver unos rines marca toyota está muy bien cuidada en sus cuatro llantas freno de disco rim 20 trae su spoiler original como puede ver sensores y cámara de reversa esta camioneta de 7 puestos está cero detalles su techo limpio sin manchas sin rayones trae compartimiento aire acondicionado en la parte de atrás aquí están sus asientos como puede observar vamos a ver el interior de esta camioneta cuenta con sus cuatro vídeos eléctricos bloqueo de vidrio bloqueo de puertas su película de seguridad en sus vidrios trae su parlante de sonido cuenta con el sistema eléctrico eléctrico para sus sillas para correr hacia adelante hacia atrás el espaldar como puede ver la cocinería en color negro de cuero la costura blanca cuenta con un ruso techo correo ISO esta camioneta cuenta con seguridad en la parte de bolsa dirba 8 bolsa dirba de seguridad trae comandos en el volante para bajar su subir volumen bajar volumen cambiar emisora trae comandos de voz para contestar llamadas colgar llamadas es una camioneta muy bien equipada cuenta con un kilometraje de 60 mil 171 esta camioneta cuenta con una caja automática también cuenta con su freno de manos trae para calificación en sus asientos delanteros para cargar celular de 12 voltios cuenta con una pantalla amplia bastante grande para vídeos reproducciones de vídeos como podemos observar aquí estamos reproduciendo un vídeo esta camioneta cuenta con un audio para como podemos ver radio música vídeo bluetooth teléfonos películas todo lo que es el entretenimiento como podemos observar en esta parte esta pantalla digital también trae el sistema para el mapa la ubicación gps como podemos observar trae su aire acondicionado es una camioneta 4x4 trae el incendio de estar como lo puede ver aquí podemos mirar lo de la ubicación estamos en la ciudad de cúcuta estamos en la diagonal santander como podemos mirar vía urbana cúcuta cuenta también con su luz en la parte de su techo espejo de vanidad con luz arriba en su techo es una camioneta muy bien equipada muy y aquí se manejan los retrovisores que son eléctricos y abatibles se guardan desde acá como podemos ver sus frenos su hirio eléctrico puertas sin manchas sin rayones aquí trae el compartimiento para calificación para sus dos asientos de atrás como podemos ver temperatura ventilador y tiene conexión para cargar el celular de 12 voltios también cuenta también para colocar las botellas de agua en la parte de atrás como podemos ver compartimiento de aire acondicionado y en la parte de acá trae su bolsa de airbag adicional como podemos ver techo limpio aquí trae un compartimiento de luz es una camioneta bastante lujosa bastante equipada cero detalles ven a disfrutar de esta hermosa prado txl modelo 2014 estamos en la ciudad de cúcuta en la diagonal santander número 10 105 barrio la riviera frente al ventura plaza te esperamos